Antes de que preguntes, esto no, no es Hasbin Hotel, es más, ¿qué clase de Hasbin Hotel es este? Hola mis cuasaritos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en una nueva videoreacción a una nueva animación que ha salido que se llama Satina. Claro, esta es una animación de demonios, pero no es Hasbin Hotel. El nombre de la animación se llama Satina... 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 The World is... Day? Bueno, la verdad es que no me lo sé en inglés, pero la cosa es que es una nueva animación y vamos a reaccionar a ella. El link original del video te lo voy a dejar en la descripción para que vayas y lo veas. Bueno, claro, dependiendo de si tu inglés es bueno, pues que vayas ahí al canal del creador y lo apoyes. Bueno, pues vamos a reaccionar a esto. Ok, aquí estamos ya en el episodio de Satina. No sé qué puede salir mal de esto, quiero decir, qué puede salir mal de todo esto. Claro, la portada deja mucho que decir, o sea, el tipo está así en plan de ¡mátenme! Vale, pero ya la portada da mucho de qué hablar. Bueno, vamos a empezar con esto, vamos a empezar bien. Vamos a darle a Play. Ok, este es los créditos. Está bien los créditos, los créditos son importantes para todos. Ok, es un día muy bonito, todo empieza bien. Como siempre. Y claro, por supuesto, la casa que da miedo, la casa toda destruida, donde vive nuestro protagonista. Ok, parece un tipo desempleado normal. Está teniendo una clase de pesadilla, ¿vale? O sea, es súper buena idea. Es súper buena idea golpear remunidos con una almohada. Oh, oh, creo que ahí viene el boss final. Guau. Lo ha tirado como un gargajo, ¿qué pedo? Ah. Espera, le dijo padre. Me acaba de decir padre. ¿Es el día? Sí, eso es el día. Sé que no debería esperar demasiado de tu cerebro patético humano, pero aún. Espera, espera, espera. ¿Eggs? Espera. Ok, ok, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Aquí, aquí vamos a hacer una pausa. Ok, estoy bien. O sea, la historia va bien. Pero lo que no entiendo es cómo, o sea, cómo ese tipo y, bueno, esa dragona que parece ser un demonio superior. ¿Cómo tuvieron un hijo? Quiero decir, sé que no debe de tener mucha lógica, porque pues vimos a Burro de Shure. O sea, Burro se casó con una dragona y pudo tener dragoncitos. Pero claro, Burro es un burro. Y, 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 pues Dave, que es un humano, pues es un humano. Quiero decir, ¿cómo, cómo hizo para tener una hija? ¿Qué, qué, 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 qué está pasando? Ok. Hey, sweetie. Vale. Un padre. Así como que no quiero que vayas. Es una forma fácil de decir, no quiero que vayas. Ay, Dios. Ok. Oh, es la reina del infierno. Ay, le hace ojitos de llévame. Creo que se va a arrepentir de esa decisión. Ya se está arrepintiendo. Mira la... Ay, Dios, mira la cara de desesperado. Si me voy a dar mi eye of her for one second, ella va abrir una portal o se alguien en fuego. Wait, ¿qué am I saying? Ella no es un dragon, Dave. Pull yourself together. Daddy, Daddy. I've been practicando mis habilidades de fuego. ¿Quieres ver? Ah. Satina, no. Oh, shit. Oh. Oh. Creo que no va a funcionar. Bueno, quiero decir, cualquier ser humano se dará cuenta que eso no es un niño. O sea. O sea, quiero ver la cara de la gente al ver a Satina. Ay, Dios. Mira, es que parece muy inocente, pero creo que va a ser un desmadre. Una gerencia de tecnología. ¿Esto es donde trabajas? ¡Esto es genial! Sé que estás diciendo eso porque todo te impresiona, pero gracias. Sí, mira la cara de la gente se la queda viendo así como si fuera un perro, eso. ¿Qué está haciendo? Están answering phones, sweetie. Cuando hay personas que tienen problemas de computadora, nos llamamos y logramos. Es como una terapia, pero con computadores. Y una falta de fulfillmento emocional. Mira, es que te digo, ¿eh? A la persona... Creo que se acaba de dar cuenta de algo. Creo que se dio cuenta. Espera, ¿cómo llegó a esta conclusión? Y pregunta, ¿qué? Es desnudo. Hostia, el chico va a mil, va a tope. No creo que haya sido muy buena idea, ¿eh? Vale, vale. Esta chica es irónica, lo juro. Binge drinking es un problema serio en América. ¿Y dónde es tu no irónica, dress code approved, workshirt? ¿Qué podría preguntar? Ok. Oh, ¿quién es esto? Oh, esta es mi hija, Tina. Tina, ese es su nombre. Mi piel y la sangre. ¡Me encanta la sangre y la sangre! Eso fue muy perturbador, créeme. Aunque lo haya dicho de forma bonita, eso fue perturbador. Bueno, en cualquier caso, felicitaciones a la chica. Yo siempre pedí a ti, como la más probablemente en la oficina, de morir solo. Pero, hey, ¿qué sé? Ahora, vuelve a trabajar. Vuelve a trabajar, bien. Vale, siempre hay un drogadicto del grupo. Vale, no está yendo tan mal. Pensé que Tina iba a ser un desastre. Pensé que iba a quemar la compañía, pero pues al parecer no es tan mal. Vale, es un otaku promedio, no tiene nada de malo. Gente pequeña, no. O sea, en plan no está entendiendo nada la niña. Bueno, aquí se supone que va a ser el desmadre. Aquí es donde va a explotar todo, Satina. Ah, mira. O sea, lo ha salvado. No sé qué está haciendo. Y aquí empieza todo. Ah, y el tipo ni en cuenta. O sea, Satina, ¿dónde vas? Ay, Dios. O sea, ¿cómo accidentalmente incendias algo? Usó a su hija para romper un minero. Es la hostia de él, vale. Vale, pero ¿cómo arreglas esto? O sea, técnicamente estás despedido. No la vas a hacer. Se ha jodido. Vale, esa cara me dice que va a hacer algo super mega especial. Güey, este tipo, o sea, este gordo ni al caso. O sea, no le despertó ni un fuego. O sea, nada. Ya está, está despedido. Está listo. Su cara lo dice todo. Míralo. Es que me encanta Satina. Parece un reptil. Se tiene los ojos fijos. ¿Qué es lo que pasa con esta música? Esto parece que la música que juegan en Purgatorio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? ¿Es esto un prank? David. David, mi hijo. Felicidades. No sabía que tenemos un genio técnico en nuestras manos. ¿Puedo tener atención, todos? Dave aquí ha re-routado todo nuestro poder a un modem. Y tiene nuestros servos rápidos como rápido. Gracias a él, los cráseos de server serán una cosa del pasado. Tú eres un héroe, Dave. ¡Te amo, Dave! ¿Qué? No soy un héroe. ¿Qué? No soy un héroe. Él es tan modesto. Escucha, David. ¿Por qué te pones el resto del día? Vamos, ya has hecho suficiente trabajo aquí. Y sé que quieres gastar el día con esa chica pequeña hija de tu madre. No, y todos se quedaron con nadie. Wow, o sea, Dave está en plan de que pasó. ¿Pero qué hizo? O sea, ¿pero qué hizo? Pero eso es lo que pegó. Necromancia? ¿Qué es eso? ¿Qué habrá hecho? Necromancia. ¡Hostia, este! ¡Oh, su mierda! ¡Wow! O sea, hay una muerte horrible y le pones una cancioncita así en plan de... Una cancioncita para bailar. O sea, acaba de matar a alguien y pone la canción... O sea, así en plan LOL. Y pues, si te gustó el video bien, si no, pues también. Y aquí se rompe una taza y cada quien para su casa.